Este congreso, deseo, pues nos da la oportunidad de establecer un puente perfecto entre otro de los elementos que queremos que siga, que sean punteros y que sean pilares del horizonte turístico de la ciudad, que es el turismo sostenible. En Cádiz, la semana que viene, lo que le vamos a dar es alas a los ciudadanos, porque conservar la naturaleza realmente es darle alas a los ciudadanos y calidad de vida. Y además dándosela con las últimas evidencias científicas, que es quizá aquello que forma parte del ADN de Severla.